Está en su fase final la auditoría que se realiza a las 17 obras de infraestructuras realizadas por Odebrecht, realizadas dos veces. ¿Qué está aquí? Por Odebrecht, ¿no? Las 17 obras de infraestructuras llevadas a cabo por Odebrecht en el país, ¿verdad? Según informó el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, él dijo que el trabajo de evaluación se encuentra en la revisión legal. Estamos en la revisión legal de los contratos. Bueno, tú sabes que todo en la vida es un proceso. El funcionario habló luego de que la Cámara de Cuentas entregara al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el informe de ejecución presupuestaria de todas las instituciones del Estado.